¡Suscríbete al canal! Se dio ya la apertura de plazas comerciales aquí en la Ciudad de México Algo que se veía imposible puesto que aún ni siquiera alcanzamos el punto más alto de contagios en nuestro país Entonces de repente que nos digan que todo regresa a la normalidad Que ya podemos salir a hacer nuestras compras, podemos ir a comprar ropa, juguetes, electrodomésticos Venir a echarnos un heladito pues está como medio para pensarse Así que el día de hoy me van a acompañar para que juntos descubramos toda esta reapertura de las plazas comerciales Cómo se comporta la gente, cómo van a ser de ahora en adelante las medidas de precaución Y sobre todo qué tan seguro es venir a hacer nuestras compras Qué tan bueno es venir a darnos una vuelta a la plaza ¿Es realmente necesario? ¿Era el momento adecuado para abrir centros comerciales? No lo sé señores, el día de hoy vamos a descubrir la respuesta a todas esas preguntas Pero antes de comenzar no olviden regalarme ese poderoso like Suscribirse a este gran canal Y sobre todo activar esa campanita de notificaciones Para que no nos perdamos de ningún poderoso video Bueno señores ya hemos tomado las medidas necesarias para poder adentrarnos Así que no se diga más y acompáñenme a ver cuál es la experiencia de la reapertura del centro comercial Aquí en la Ciudad de México O sea vean nada más toda la cantidad de personas que están formadas ahí para poder entrar a la plaza Es brutal, o sea esto es como si hubiera Esto es como si fuera un espectáculo que todas las personas ansían por entrar, por ver Está bastante sorprendente Ver que realmente muchas personas ansiaban por entrar por primera vez en todo este periodo de cuarentena a una plaza Creo que la emoción ha de ser brutal Porque vean nada más toda la fila dobla que la cuadra O sea está impresionante Justo como podemos ver ahí adelante Las personas están pasando una por una Para que sean revisadas Puedan desinfectarse los zapatos a la entrada Puedan checarles la temperatura También recibir gel antibacterial Entonces está interesante la cosa Porque pues mínimo las personas que conté desde que me formé Estaban cerca de 60 personas Estaban pasando una por una Y pues si hay bastante movimiento No sé había leído por ahí que Solamente se iban a poder tener ciertas personas por tienda Y que también cada persona tenía cierto tiempo para poder estar dentro de la plaza No sé si eso se vaya a tomar en cuenta Si realmente cada persona tenga su tiempo para poder hacer sus compras O una vez adentro tú puedas hacer lo que quieras Creo que muchos están ansiosos por venir a hacer pagos Venir a hacer compras O simplemente despejarse después de todos estos meses encerrados Creo que por eso encontramos muchas personas Que esto es como su vuelta a la realidad El decir uff creo que ya todo está pasando Creo que ya estamos pasando de la peor situación Pero la verdad es que estamos todavía dentro del peor momento para salir Así que pues vamos a ver con qué nos encontramos una vez que estamos adentro Pues ya estamos adentro señores La verdad es un relajo Porque la fila en la que acabamos de estar Simplemente es para poder acceder aquí a Liverpool Entonces si queremos entrar a la plaza Tenemos que hacer otra fila Si queremos entrar a otra tienda También tenemos que hacer otra fila Entonces pues creo que sí está como para pensar Realmente a qué tienda queremos venir Porque si hay mucha gente Entonces también estar haciendo fila en fila Pues no estamos en Six Flags Como para estar ahí cinco horas esperando nuestro turno De momento sí puedo decirles que se ve bastante gente Si tenemos algo de movimiento Algo que sí podemos notar en todos los negocios Es que constantemente están desinfectando Lo vemos apenas tú pasas Y ya desinfectaron Se están desinfectando toda superficie Para que no tengamos todo este problema Por las personas que pudieron tener contacto con ello Y también lo más padre Es que la plaza está dividida en dos sectores Tenemos todo este carril Que es donde estamos avanzando Pues la circulación es hacia allá Y por el otro extremo En el otro carril Pues la circulación viene hacia nosotros Entonces eso es lo genial Que también no tenemos como que ese contacto Podemos tener cierto distanciamiento con las personas Lo cual pues beneficia mucho Sobre todo en espacios cerrados Entonces está bastante bien Que tengamos ya definido este tipo de circulación Para que no tengamos esa obstrucción Con personas que vengan en sentido opuesto Hacia nosotros ¿Saben? A mí me tocó exactamente venir como Cerca de hace un mes Y todo esto estaba cerrado O sea nada más podías pasar Para poder llegar ahí a Chedrago Y algo que está allá de atrasito Pero toda esta parte estaba cerrada Los negocios estaban completamente obstruidos Había cintas por todos lados De hecho ahí no podías ni siquiera acceder Y ver todo esto me parece algo surreal Porque aquí en México ni siquiera llegamos todavía al pico más alto Y vean nada más O sea la gente ya está otra vez operando Como sin nada Saliendo a comprar La gente estuvo mucho tiempo encerrada Privada de muchas emociones De muchas experiencias Entonces tener esta pequeña oportunidad De regresar a la vida como solía ser Evidentemente es algo que muchos iban a hacer A pesar de que gran parte de los negocios También siguen cerrados Hay muchos otros que ya están operando De hecho muchos o casi todos están manejando rebajas Para que llamen la atención de las personas Y puedan acceder a comprar Puedan tener ahí la iniciativa de entrar a las tiendas O sea sigue siendo esto bastante curioso Sobre todo si tenemos una imagen previa A cómo se vivía todo esto Pues resulta fascinante Cómo se están dando las cosas hoy en día Y veamos por ejemplo esta juguetería Whitsong Que es muy popular entre los coleccionistas Aquí ya vemos esta práctica Que nada más podemos encontrar Seis personas dentro de esta tienda Entonces si tú eres la séptima persona Pues obviamente no vas a poder entrar Hasta que una persona salga Me parece esta medida de seguridad Está bastante bien Si ya queremos seguir operando Todos los negocios Pues creo que esto viene siendo Bastante beneficioso Para las personas que lleguen a venir A la plaza y a la tienda No me lo puedo creer señores Justamente hace un mes Dos meses La última vez que vine a una plaza así Juguete y bici se encontraba cerrado Parecía completamente abandonado Que había llegado el apocalipsis Los zombies habían salido Y que aquí se había agotado Cualquier señal de vida Pero el día de hoy Regresó de la muerte Regresó de entre los muertos Porque juguete y bici ya está abierto Vamos a ver si podemos entrar Seguramente viene siendo La misma condición Que nada más un par de personas Pueden estar dentro de la tienda Pero vamos a hacer el intento Por entrar Y ya les estaré contando Cuál fue la experiencia Pues sí señores Tal cual sí seguimos Con estas medidas de seguridad Al momento de entrar Obviamente te revisan todo Te dan gel Te checan la temperatura Y pues cuidan mucho Que no haya bastantes personas Dentro de la tienda Entonces eso está bastante cool Pero aún así Se siente bastante extraño Es como si tuvieras El presentimiento De que algo malo va a pasar Como si supieras Que no te hubieras que estar En ese momento ahí Y también pues lo veo Un poco razonable Puesto que No considero que sea El mejor momento Como para salir Y de repente Estar buscando en todas las tiendas Digamos que una persona Puede venir Comprarse un juguete Y se va a sentir un poco mejor Puede salir de compras Y va a tener también Este sentimiento de liberación De felicidad Al igual que comprar un videojuego Comprar una nueva pantalla Que digamos Está fundamentado En las sensaciones naturales Y biológicas del ser humano Que todas estas cuestiones Pues tienen un impulso En nosotros Y las personas Pueden encontrar la felicidad Viniendo a este tipo de lugares Por ello Que encontremos bastantes personas Pero aún así Hay que tener mucha precaución Y salir lo menos posible Y si vamos a salir Pues tomar todas las precauciones Para no correr riesgos Vean nada más esto Toda esta parte Que estamos viendo Justo ahora Venía siendo La zona de fast food Todos los restaurantes Están cerrados Evidentemente No creo que aquí tengamos En mucho tiempo Nuevamente habilitado Para que las personas Pudieran estar aquí Pero imagínense Nada más la cosa Hace algunos meses Podías venir en cualquier día Y justamente Todo esto Lo encontrabas lleno Siempre había personas Aquí no escuchabas más Que el bullicio de la gente Nunca había un silencio Tan pacífico Como lo es Hoy en día De hecho se siente Algo perturbador Porque no encontramos Nada O sea Tenemos ahí Alguno que otro restaurante Que está abierto Pero nada más Para los que vienen De Uber Eats Para que se lo puedan llevar Pero fuera de eso No hay movimiento En esta zona A pesar de que a lo largo De la plaza Encontramos muchas personas Aquí no hay ninguna Y es que obviamente Pues quién va a estar aquí Porque no hay nada que hacer Ni siquiera los pequeñines Vean nada más Toda esta parte Que era donde podían jugar Se siente como Un mundo pos apocalíptico Donde todo lo que encontramos Son los vestigios De una antigua civilización Y pues tal cual Esto viene siendo Casi casi similar Porque lo que alguna vez Fue un momento de risas Diversión Y lleno de alegría Hoy en día No hay más que silencio Y una nada abrumadora Hacia donde quiera Que volteemos Eso sí A pesar de que el fast food No está abierto Muchos restaurantes Ya están operando Obviamente con las medidas Precauciones De que nada más Pueden albergar 30% de su capacidad Entonces encontramos Que tal vez Esta mesa Si va a estar habilitada Para que puedas comer Pero la mesa de allá Va a estar clausurada Lo cual está bien Pero aquí les hago Una pregunta Señores Pese a que se tomen Las mejores medidas De precaución Vendrían a consumir alimentos Que quizá unos metros De ustedes Hay más personas También comiendo Y pues ahorita No es el mejor momento Para poder estar Interactuando con las personas Déjenme saber en los comentarios Señores Si ustedes vendrían Ya a comer A algún restaurante Aún así Tomando todas las medidas De precaución Bueno señores En conclusión Ya podemos encontrar Las plazas De la Ciudad de México Abiertas Puedes entrar Sin ningún problema Como que vamos a ver Nada más Es cuestión de formarnos Tener muchas precauciones Tener mucho cuidado Estar tomando Esa distancia Entre las personas No estar mucho tiempo También aquí Dentro de la plaza Porque como es un lugar cerrado Pues tenemos más probabilidad De podernos contagiar Por lo mismo Del flujo de personas En general Me llevo una gran sorpresa De todo el recorrido Que hicimos el día de hoy Hay muchísimas personas Para hacer el primer día Parece que muchos Ansiaban que llegara este momento Que todos estaban Esperando la noche anterior Para poder venir a la plaza Veo muchas personas Haciendo compras Entonces digamos Que todo esto resulta De cierta forma normal Porque las personas Intentan retomar sus actividades Tal cual fueron Hace mucho tiempo Tal cual Cuando de repente No imaginábamos Que iba a haber un virus Que nos aislaría Completamente del mundo Que nos tendría meses Encerrados en nuestras casas En muchos otros países La curva de contagios Ya está disminuyendo Pero aquí en México Ni siquiera hemos llegado Al punto máximo de contagios Entonces de repente Retomar todas esas actividades Que las personas Puedan salir Puedan venir aquí a la plaza Aunque nos hagan formarnos Nos echen gel antibacterial Este es un punto Donde muchas personas Se reúnen Y por lo tal Puede resultar peligroso No vino una sola persona Que no tuviera cubrebocas Que no estuviera cuidando Todas estas medidas de precaución Entonces eso está muy bien Esperemos la gente Respete todas esas condiciones No tengamos más lords Ni más ladies ahí Haciendo más shows Que esas cositas Que nos ponen la cabeza Nos van a quemar las neuronas Que el coronavirus no existe Pero sobre todo Creo que la mejor medida De precaución Es no salir Si no tenemos nada que hacer Este video lo hice Con el fin de informarnos De poderles mostrar la realidad Y a su vez Ustedes se pudieran llevar A una reflexión Para que así logremos Actuar de la manera más sabia Bueno señores Espero les haya gustado este video No olviden regalarme Ese poderoso like Si les gustó este video Suscribirse a este gran canal Pero sobre todo Activar la campanita De notificaciones Para que no se pierdan De ningún video Les agradezco Por quedarse hasta el final Y nos estamos viendo En un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal!